Tengo una hija de 14 años, soy madre soltera y estaba en el paro. Hacía un año antes de conoceros, antes de conocer la fundación. Estuve 17 años trabajando en un hotel, me dedicaba a la hostelería, montaba buffets y hacía desayunos y ese fue mi último trabajo antes de venir aquí. ¡Suscríbete al canal!